Hola chavos y copas y bienvenidos a otro nuevo editor de Roblox para el canal chicos El dia de hoy nos encontramos en un video mas de Toilet Tower Defense Y vamos a ver que es lo que nos ofrecen por el Titan Firework Man ok Vamos a ver que es lo que nos ofrecen Pueden ver que solamente existen 459 en el mundo Y la forma para conseguirlo es mediante estos nuevos credits de por aqui Que pueden ver que este cuesta Robux Osea no es gratis cuesta cada osea te dan 5 por 299 Robux Y asi es como se consigue pero la probabilidad de que salgas de .05 Osea vaya es algo dificil de conseguir ok Y la otra forma de conseguir crates es estando adentro del juego activo Y te van regalando cada hora un crate ok Osea podemos decir que por dia se pueden conseguir 24 crates Asi que es algo bastante loco osea es demasiado creo yo Pero bueno esa es la forma en la que se consigue Asi que vamos a irnos por aqui al Trading Plaza Y vamos a ver que es lo que ofrecen por esta nueva unidad ok Vamos a entrar un saludo a Camera Titan Que nos ha prestado esta unidad Me dijo que si pudiera se la vendiera por 300.000 gemas Asi que vamos a ver que es lo que nos ofrecen Primero vamos a ver si hay alguien que venda esta unidad Me da mucha curiosidad Vamos a checar por aqui Mira estos los estan vendiendo en 175 gemas por aca Vamos a ver en los Godly Y no nadie lo vende en la tienda por ahora Aqui estan los dos nuevos míticos Pero nadie vende esta unidad ok Vamos a ver que es lo que ofrecen Ok acabo de ver y este chico me Le estoy diciendo que estoy buscando que ofrecen por esta unidad de por aqui Dejame espera espera Ay perdon 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 Donde esta no donde esta Espera no es donde esta Ya es esta Esta de por aqui Nos confundimos Ok pueden ver que nos ofrece 1, 2, 3, 4 crates De los nuevos del 4 de julio Dos chefs que pueden ver por aqui Y dos titan cloverman Que uno de ellos estan firmados Osea esto le calculo que estos cuestan como 40.000 gemas Cada uno son 80.000 Estos cuestan como 6.000 Osea mas 12.000 Aqui tendriamos aproximadamente 92.500 92.800 Gemas Ok Y eso de aqui son 100.000 gemas en total Aproximadamente Unas 103.000 Bueno esta bien Muchas gracias por tu oferta Asi que bueno Un saludo a Luis Y muchas gracias Le he firmado un clover Y vamos a ver Que es lo que nos dicen Ok A ver que dice A ver Este chico A ver ello Vamos a ver que nos dice ello Vamos a poner ello Ok No puede ser esto Esto esta demasiado brutal Mira Vamos a poner esta de por aqui Y le vamos a decir que busco trade por esta Ok Este chico me esta ofreciendo Un hyper Ah mira Tiene uno mio firmado Que tiene dos Upgrade titan cinema man firmados Uno esta firmado por B Tiene un astro Un match bunny titan Y este clock woman Bueno Le vamos a decir Le voy a firmar el otro Le vamos a firmar el otro A ver mira Y esto de por aca Ok Dejame Le voy a decir Bueno Te firmo uno Así que vamos a ver En el proximo crate A ver que nos ofrecen A ver vamos a hacer algo Lo voy a poner por aqui Y el chico me dijo Si le conseguia gemas Eso podria ser bueno A ver vamos a poner No se si alguien me lo compre Pero lo voy a poner por 340 mil Y a ver que es lo que pasa A ver vamos a colocar este Y le voy a poner 340 mil Un dos tres Ahi esta Lo dejamos asi Lo ponemos a la venta Y a ver que es lo que pasa Vean aqui esta Ahi se encuentra Ok Vamos a ver Que me decian A ver vamos a pasar al siguiente Ok Vean me han ofrecido Ahora esto Me han ofrecido Dos DJ Eh no se Me llama mucho Eh no se Es que no se Realmente cuanto valen En este momento Osea la verdad No lo se Osea Pero bueno Ustedes diganme Que tal les parece Eh no se Me ha llamado la atencion De verdad A ver mira Eh no se Tendria que checarlo Pero este se llama Agent Ok Bueno le vamos a decir Que le firmamos uno Porque esto si me ha llamado Muchisimo la atencion Y a ver déjame Le voy a colocar este Y vamos a quitar Este de por aqui Le voy a decir Dejame te firmo uno Ok Bueno Esta muy bien Ahi esta Vamos a poner esto Asi Y a ver que que pasa Ok Donde esta mi DJ Ya no lo he visto Bueno Muchas gracias Eh nos dio mil gemas Eso esta bastante bien Pero bueno A ver cuanto cuesta Cuanto cuesta Cuanto cuesta A ver Tengo Oh genial Un crate Bien Vamos a ver por aqui Y cuanto cuesta El DJ Cuanto cuesta El DJ Es que no se cuanto Cuesta el DJ 274 mil Ay no Creo que no estaba tan mal Creo que no estaba Tan mal Osea realmente Esta Esta bien Realmente Osea Me llama mucho La atencion Y de verdad Osea Esta bastante bien Creo yo Creo yo que esta Bastante bien Y Es algo Ok Vamos a ver Que me dice Que que mas Quien me habia dicho Quien me habia dicho Ok Me le he preguntado Al dueño Originalmente A ver Vamos a ver Genial Mira A ver Era este chico Vamos a decirle Por Los Dos DJ A ver Por este Oh no esta nada mal No esta nada mal A ver Vamos a ver Genial Esto estaria muy bien Osea Estaria bastante bien Listo Esto estaria muy bien Listo Si Osea Vamos a cambiarlo Por los dos DJ Osea Esta bastante bien Si Si te Lo Firmo Ok Vamos a ver Genial Esto no se Osea esta demasiado brutal Bien Vamos a ver Mira por dos Esta demasiado loco Bien Por dos DJ Por dos DJ No puede ser Es demasiado Estoy impresionado Ok Vamos a ver Y Vamos a poner El drillman Ok Vamos a irnos por aqui Y Ahi estamos Genial Lo tenemos Ya esta firmado Ahora Le vamos a devolver Este Ok Vamos a devolverle Este de por aca Esta arriba Esta arriba De esta parte Creo que esta por aqui Y listo Ok Le vamos a poner Muchas Gracias A ver Genial Eso estuvo super epico Gracias pero saldre en el video Para mandar el comentario Si Saldras Ok Saludos Ok De verdad Estoy demasiado impactado No puede ser Bueno Le vamos a poner Regalo Ok Le voy a regalar Uno de estos Que esta firmado Le voy a regalar Este Y le voy a regalar Este Y le voy a regalar Este de por aca Ahi esta Si El arch Ah bueno Es que Andale Así Y le voy a regalar Un So Ok Vamos a ver Genial chicos Osea esta demasiado epico Bien Vamos a ponerle Esto de por aqui Un saludo Lo esta censurando todo Pero bueno Esto esta increible Ahora Que tenemos esto Y vamos a ver A ver Vamos a hacer esto Unidades Vamos a darle En DJ Y Vamos a ver Lo voy a firmar Ahi esta Lo firmamos Lo firmamos Y Lo firmamos Y ahora Vamos a hacer esto Genial Vamos a irnos por aqui Vamos a ver En los DJ Y Vamos a darle En vender unidades Los voy a vender Los dos A ver Vamos a darle aqui En vender Este ya no se encuentra Verdad No Osea no se porque Me aparece ahi todavia Pero bueno Lo voy a quitar Y Ahi estamos Ahora Vamos a irnos por aca Y a ver Que puedo hacer Esto estaria muy bueno A ver Vamos a venderlo En 250 mil Ah no Dos millones Quinientos mil No Uno menos Uno menos Uno menos Ah ok Ah no me deja Ah que que A ver 250 Un dos tres Ahi esta Lo ponemos en 250 mil Lo vendemos Y vamos a poner otro En 250 Un dos tres Vamos a ver Genial Vamos a ponerlo a la venta Y listo Ya los tenemos A ver Vamos a ver Y genial A ver que es lo que sucede Chicos Vean Oh vean Aqui lo estan Este ya lo estan vendiendo Este lo estan vendiendo El que yo tenia ahi Ok Pues Me ha sorprendido A ver Quiero ver En cuanto lo pone Vamos a ver Aqui pueden ver No se ha actualizado Ver mas No No esta todavia No esta Uy Tiene varias Osea No esta No esta Mi oferta Todavia De 250 mil Ok Osea acabo de estar aqui Y veo que todavia no sale Ok Bueno en lo que esperamos tantito Que se recargue Me pidieron este Asi que vamos a ponerlo firmado Vamos a mandarle enviar a este mensaje Y Genial Ok Vamos a ver A ver si Si se pone A ver Ya esta Comprar unidades Mmm Donde esta No no se recarga Esperen Déjenme No se porque Pero no se No se carga mis unidades No se a que se deba A ver si le damos aqui En reiniciar personaje Pasara algo A ver vamos a checarlo asi De esta forma Y Vamos a regresar Ok Vamos a regresar A la parte de aca Vamos Vamos Se vendio uno Se vendio uno Se ha vendido uno Ok Esto es una locura Esto es una locura Nada puede ser Se ha vendido Una de estas Ok Eso es brutal Esto es brutal Chicos Se ha vendido una Ok Vamos a ver si se vende otra Estaria muy bueno Que se pudiera vender otra Ok Ya hemos vendido Una de estas unidades Y Ya hemos caído En Ah mira Este chico Este chico fue quien la compro Este chico La compro Ok Si nos han comprado una Nos han comprado una Y Me llama la atencion Me llama la atencion Me llama mucho la atencion Lo que se ha comprado A ver Vamos a poner Vamos a colocar Vendo DJ Firmado Oh Ok Se ha vendido el otro Se ha vendido el otro Ok Vamos Vamos a ver Le voy a dar gemas Le voy a dar gemas Mira El se gastó 275 mil Le voy a regresar 350 mil Y asi ganamos los dos Asi ganamos los dos No puede ser Vamos a ver Genial A ver Se lo voy a mandar Sus gemas Y A ver Esto va a ser muy bueno No puede ser No puede ser Vamos a decirle Lo logramos Mira Lo logramos Mira le vas a preguntar Cuanto te costo Cuanto Te costo Vamos a ponerselo Y Vean Osea Para que vean que no les invento Para que vean que no les invento Ahorita van a verlo Y vean Si Esta brutal Mira 275 Le voy a decir Mira Te daré 350 mil Gemas Vamos a decirle Te parece Y Y muchas Muchas Gracias Por Prestármelo Miren Le vamos a dar esto Le vamos a Le vamos a regalar Este de por aquí Le vamos a regalar Este de por aquí Le vamos a regalar Uno de cada uno Y Vamos a darle así Voy a darle varios regalos Le voy a dar varios regalos Vamos a darle Uno de este Y Le voy a dar Uno de este Uno de este Uno de este Y Uno de este Le voy a poner Regalos Ok Muchas gracias Ok No puede ser Muchas gracias De Nueve A ver De nueve Ah no puedo ser De nuevo Ok Aquí dice Cuando sale Una Cuando sale Una nueva unidad Difícil Trato de conseguírtela Para apresártela Muchas gracias Yajix Ok Está de verdad Vamos a ponerle 350 mil Ahí está A ver Ay no quiere Ahí está 350 mil Vean O sea Tiene una buena ganancia O sea De golpe Consiguió bastante Así que vamos a darle Y genial No puede ser chicos De verdad Eso estuvo muy brutal A ver Ok Vamos a darle Mira me han dicho Que le firme estos de por aquí Así que vamos a Hacer el trade Le he regalado todos estos Y ahorita nada más Le vamos a firmar estos Y bueno Hemos crecido Bastante nuestro inventario Y ok Que ha pasado Bien A ver Ya nos las han descontado Ya Ya nos las descontaron Y vamos a Poner DJ Ok Tengo estos de por aquí Vamos a firmar Algunos cuantos DJ Todos estos de por aquí Los voy a firmar Y este le quité firma Ahí está Ya está firmado Ya todos están firmados Y corrupted Ok Y estos de por acá Bien Vamos a poner Ajá Ajá Y ajá Ok Ya tenemos Uno Dos Que no sé por qué Se le quitó la firma Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ajá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Corrupted Ok Ok Vamos a ponerle Y ahí está Uno Dos Tres DJ Y vamos a poner Ahora Los Cuatro Corrupted Ok Esa es vieja El corrupted es viejo A ver déjame Lo encuentro Ahí está Cuatro y tres Ok Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Cuatro Corrupted Y por acá Tenemos los Tres DJ Ok Pero bueno chicos Esto es lo que hemos conseguido Con esta de por aquí La verdad Está demasiado brutal Así que bueno chicos Esto conseguimos en el trade Pueden darse cuenta Así que espero les haya gustado Díganme que tal les ha parecido La verdad Estuvo demasiado 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 Bueno todo esto Y conseguimos Bastanto O sea Me sorprendió mucho Lo que hemos conseguido Así que Oh genial Vean Trae el upgraded Titan Club Se ve demasiado épico Así que bueno Chicos Espero les haya gustado Vamos a ver Ahora Por aquí No lo venden Mira Estos están Un millón Quinientos setenta mil Y está en Seiscientos diez mil Ok No pues si Es algo Es algo Vean Lo están viniendo En trescientos mil O sea Creo que fue Una buena oferta La que hicimos Para nosotros Fue bastante buena Y estuvo bastante bien Así que chicos Espero les haya gustado No olviden dejar su like Y ahora si Sin más que decir Me despido Adiós No olviden de dejar su like No olviden de dejar su like